estimados como les va buenas tardes soy maxi recuerdan que hemos visto este circuito con una válvula 12 a u7 que tenemos acá esta vez me pongo acá bien el nombre pero se veía hasta los watts arriba culpen la lista la 12 a u7 que tenemos acá le habíamos puesto 300 volvíamos calculado a mano generan resistencia de 15k y acá abajo vamos a quitar este capacitor para no confundir una resistencia de 860 ohms esta resistencia de ánodo de 15k la resistencia de cátodo de 860 pero quería mostrar es una página muy interesante vamos a abrir google acá y vamos esta b t a d y o bti y guay o sea digamos hazlo tú mismo es un simulador digamos de curvas de preamplificadores y amplificadores valvulares digamos de diodos triodos pentodos lo que quieran para calcular las pequeñas le damos acá a lo outline le damos acá y ponemos universal bien y ahora acá abajo buscamos nuestra válvula por ejemplo a ver 12 a u7 acá está ven y vamos a mirar lo que hicimos acá le pusimos 300 volts y 15k aquí vamos a hacer lo mismo acá miren cómo se coloca 300 volts ve acá dice 12 acá más o nos pone algo parecido vamos a ponerle 15 15.000 y le damos enter y acá fíjense que nos pasó una curva más o menos estamos nosotros recuerdan pero nuestra curva eran de si mal no recuerdo 20 miliamperes o sea era la curva que nos sumaba acá nos daba eso si yo le doy acá 20 miliamperes nos va a marcar un montón ahora van a ver por qué se nos va a cualquier lado ven porque no puede ser lo que tenemos que darle es el amperaje que tenemos en el cátodo tenemos acá y eran más o menos siete y medio ocho por acá siete vamos a ponerle siete y vamos acá a darle 7 miliamperes y fíjense que ahí más o menos nos da una curva cerca de lo que elegimos nosotros venga acá estaría la recta acá de siete y acá están los 20 lo ven ven como que se armó más o menos solo fíjense que yo no no hice demasiado le di dos datos nada más y acá nos está mostrando cuál es su excursión de trabajo y estamos alejados de la potencia venga acá dice 2,35 watts que es lo que marca al fabricante que era su límite recuerdan y nos da la curva que se mueve por este lado y acá seis voltios ven menos seis voltios más o menos es por acá creo que será 7,5 a ver vamos a ver 7,5 ahí está más cerca a lo que pusimos nosotros porque nosotros le pusimos algo medio exacto pero bueno ahí está 6 volts ven y acá tenemos 300 volts y acá tenemos 15k y si se fijan acá dice 187 volts ya donde está ese voltaje vamos al simulador le damos a dar play y yo acerco un voltímetro acá bien lo que nos da lo ven 193 y el simulador nos tiraba donde está acá 187 está muy cerca 5 voltios diferencia no es nada una válvula fíjense como ahí tenemos simulada la válvula y podemos ver sus curvas y tenemos una opción para no castigar tanto la computadora pero fíjense como este simulador nos permite calcular y ver las curvas digamos que pueden hacerlo de dos maneras o bajan el trayecto de la página utilizar una regla como les mostré y más o menos lo calculan digamos así a ojo o entra este simulador online gratuito colocan acá el voltaje o sea mirando la curva 300 volt 20 miliamperes le colocan estos datos y se automáticamente nos va a decir el voltaje de la grilla que es menos 6 pues está marcando acá y van jugando con la corriente acaban probando ponerle de 5 miliamperes y como nos queda no nos queda muy para acá no me gusta vamos a darle 10 miliamperes se nos fue para otro lado es un montón entienden como esto es con esto podemos jugar y nos va a dar el voltaje acá de la grilla no vamos a decir en qué voltaje está ven que acá dice menos 3 si yo acerco el mouse acá no va a decir 4 y esto me va a decir 2 y en el medio será 3 que no está esta ven y ha ido operando 10 miliamperes 150 volt de excursión así es como funciona un triodo no tiene más complicaciones hay algo más avanzado para entrar como siempre para profundizar pero fíjense lo sencillito que sea tenemos una página donde nos da toda la simulación online para poder ver los detalles y cómo simularla o si no con papel y lápiz y el simulador eso lo eligen cada uno de nosotros o sea ustedes pueden elegir bajar este simulador multisim este solo lo tengo por la empresa es de pago o pueden utilizar gratuitamente este online que está muy bien y es muy práctico anda en el móvil en todos lados y yo acá puedo poner cualquier válvula ahora quiero cambiar a 12 x 7 porque se me ocurrió quiero ver cómo es y acá nos va a decir esta válvula disipa un watts ven y la excursión es de 300 volt y vamos a darle vamos a hacerlo más vamos a ponerlo por acá más o menos 1,5 volt y vamos probando vamos a darle por acá un miliamper por ejemplo y acá ponemos un voltaje diferente vamos a ponerle acá no sé 100.000 que es una extensión un poco más amplia con 100k y ahora modificamos esto para que no para este lado vamos a colocarle otro otro voltaje o sea fíjense lo versátil vamos a ponerle no sé 150 volts estoy poniendo cualquier cosa ven y ahí cambio la curva eso lo podemos ubicar nosotros vamos acá 500 volts y hacemos una recta acá es un poco arriesgado jugar tan tan fuerte con esta válvula pero fíjense cómo podemos acá marcar acercando el mouse nada más no dicen los mienemperajes que tiene y así para cualquiera les voy a explicar cómo calcular pentodos y demás porque llevan más cosas pero acá tenemos miren la lista que tenemos de todo de todo 6 6 6 g 7 por decir algo a ver así está 6 6 g 7 acá está una que me gusta a mí ven acá tenemos la válvula esta ponemos un voltaje menor vamos a ponerla acá que polarice a 8 miliamperes vamos a dar una extensión no sé de 12 kilo ohm por decir algo vamos a dejarla en 8 me gusta más y fíjense acá no está marcando una curva ven 8 miliamperes 204 volt va a haber después de la resistencia y yo le di 12k la resistencia acá nos está marcando nuestro punto operación a menos 6 voltios 204 voltios 808 84 miliamperes así es como se calculan haciendo las curvas ven esta válvula está buena porque esta curva está más torcida genera una distorsión más agradable pero eso lo van a investigar después y lo vamos a ver con más detenimiento luego no no los voy a volver locos ahora pero ven cómo funciona así es como se calculan con este simulador con este simulador hay un montón de otros más pero eso les muestra la parte sencilla o si no lo conectan acá lo conectan acá y pueden ver con los hiloscopios pueden ver cuándo distorsiona cuando no eso depende de cada uno pero como siempre digo les agradezco por escuchar cualquier consulta que tengan sobre válvulas sobre cualquier tipo de audio amplificador lo que sea de amplificadores o de fuentes conmutadas me lo dejan los comentarios yo con gusto les hago un vídeo gracias por suscribirse y gracias por dejarme un like nos vemos en el próximo vídeo hasta luego